Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para que la lista de Ricardo Marrón Brantón Hoy vamos a hablar de los abuelos y comenzamos Los abuelos, las leyes son las personas que alimentan a las palomas en la plaza Las 23 horas del día se sientan en una esquina, se ponen en una banca y empiezan a leer periódicos ¿Qué es la vida de ellos? Un ejemplo Ejemplos de abuelos en las bancas Así que el barco se hundió en el mar ¿Verdad Juan? ¿Verdad Pedro? El barco se hundió No puede ser, en 1990 el barco se hundió Tienes la razón Pedro Es verdad, siempre tengo la razón Juan Pero después de todo, yo sé todo Además de lo que lo dijo en el libro, pero ya ¿Qué se puede hacer? Sí, es verdad, tienes mucho la razón Además dijo en el libro, pero ya no importa, tienes la razón Eso fueron los ejemplos de los abuelos, ahora vamos con el video Yo, yo Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para regalar la lista Desde Ricardo Romero Romero Hoy vamos a hablar de los abuelos y comencemos Los abuelos, la ley es una persona que alimentan a las palomas en la plaza Las 23 horas del día se sienten en una esquina, se ponen en una banca y empiezan a leer el periódico ¿Qué es la vida de ellos? Un ejemplo Ejemplos de abuelos en las bancas Así que el barco se hundió en el mar ¿Verdad Juan? Verdad Pedro, el barco se hundió No puede ser, en 1990 el barco se hundió Tienes la razón Pedro Es verdad, siempre tengo la razón Juan Pero después de todo, yo sé todo Además de lo que lo dijo en el libro, pero ya ¿Qué se puede hacer? Sí, es verdad Tienes mucha razón Además dijo en el libro, pero ya no importa Tienes la razón Eso fueron los ejemplos de los abuelos Ahora vamos con el video Yo